este es guapo para los perros y las mujeres Pa' los perros y las mujeres Tiemblala 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 Tony Palme la huelva Palme la huelva Palme la huelva Palme la huelva Dame la mami dale sueltala Dame la mami dale sueltala Dame la mami dale sueltala Sueltala Tiemblala 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 Tony Sueltala Ella quiere que le de Que le de Que le de Que la sube, la baje, la toque, la roce, la pongo en la cosita y la huida al revés Que la hoy se le meta con este, la llevo a la cama, la cojo y la meto otra vez Que la sube, la baje, la toque, la roce, la pongo en la cosita y la huida al revés Que la hoy se le meta con este, la llevo a la cama, la cojo y la meto otra vez Mucha ya el gan, maldad y balda La tierra va a limpiar y sacarla en el quinto y malo Si hay mucha ya el gan, maldad y balda La tierra va a limpiar y sacarla en el quinto y malo Celio, Tony, que con nosotros no pueden Tony, que con nosotros no pueden Tony Dale Mau, yo sé que el candela te prenda T-T-T-Toni T-T-Toni T-T-T-Toni Suéltala, ella quiere que la dey, 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 que ¡Suscríbete!